funcionarios del estado como es el presidente de la república, los congresistas, los vocales de la corte suprema, los fiscales supremos, el contralor general de la república, los miembros de la junta nacional de justicia, el defensor del pueblo, quienes tienen la prerrogativa que antes de ser procesados por haber cometido delitos en el ejercicio de sus funciones, sea el congreso el que levante o no ese antejuicio político. En el caso del juicio político, estos mismos funcionarios, estos mismos altos funcionarios que he mencionado, se les puede iniciar un proceso de juicio político cuando cometen una infracción a la constitución política. En el caso de la inmunidad parlamentaria, que está dirigido a los congresistas de la república, está dirigido a los miembros del tribunal constitucional y también está dirigido al defensor del pueblo, es cuando estos altos funcionarios cometen delitos comunes. Entonces, en la constitución anterior era el congreso a solicitud de la corte suprema el que levantaba la inmunidad parlamentaria o la inmunidad. En la actualidad, con la última reforma que este congreso ha realizado, es la corte suprema la encargada de levantar esa inmunidad y autorizar su procesamiento. En el caso de otro tipo de privilegios como la inmunidad presidencial, de acuerdo al artículo 117, solamente el presidente de la república puede ser procesado por no convocar a elecciones parlamentarias, elecciones municipales o elecciones regionales. También cuando impide la reunión del congreso o también cuando impide reunión del jurado nacional de elecciones. Y cuando cierra el congreso sin respetar lo estipulado en el artículo 134 de la constitución política del Perú. Sí, muchas gracias, doctor Hernández. Presidente Consulvenia, una pregunta. Adelante, adelante. Doctor Hernández, no me queda duda de que usted tiene una importante trayectoria profesional, lo hemos revisado iniciosamente en las anteriores etapas de este proceso de elección. Y ante ello, yo le pido que por favor pueda decirnos una propuesta que usted trae o quiera implementar de ser elegido como magistrado del Tribunal Constitucional para mejorar la función y el prestigio del Tribunal Constitucional. Muy amable, señor congresista. Bueno, teniendo en cuenta que el Perú no es solamente Lima, sino el Perú es también las provincias, el Perú profundo, teniendo en cuenta que todos esos procesos constitucionales de avias corpus, amparo, avias date y procesos de cumplimiento también se inician en los juzgados civiles o penales de los departamentos y llegan al Tribunal Constitucional. Entonces, una de las propuestas sería que se lleve a cabo la vista de la causa del recurso de agravio constitucional en los diferentes departamentos del Perú. Ese es por un lado. Por el otro lado, el Tribunal Constitucional a veces emite sentencias demasiado largas, de 100 páginas, 150 páginas. Tratar de reducir esas páginas y aplicando el principio establecido en el artículo 200, último párrafo de la Constitución, que habla del principio de racionabilidad. Y uno de esos criterios de ese principio es que las sentencias que emitan los órganos jurisdiccionales es que sean claras y que se emita en un lenguaje más sencillo para que los miembros de la comunidad puedan entenderlo también. Otra de las propuestas es tratar de establecer, podríamos decir, criterios normativos. Incluso en algunas sentencias que se ha emitido en el Tribunal Constitucional y que en la actualidad siguen originando controversias. Entonces, de tal manera que quede claro, antes de que sucedan determinados hechos políticos, hechos jurídicos, se pueda establecer cuál va a ser ya la decisión del Tribunal invocando la seguridad jurídica y la predicción de las resoluciones, en este caso, constitucionales. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, presidente. Sería todo de mi parte. Gracias, congresista Jim Mamani. Gracias, doctor Hernández. Es el turno del congresista Jorge Luis Pérez Flores, quien hace uso de la palabra y emite sus consultas, sus preguntas. Adelante, congresista. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo al doctor Freddy Hernández Rengifo. Doctor Freddy Hernández Rengifo, respecto a la estructura constitucional en el capítulo educativo, artículo 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, ¿qué modificaciones o qué es lo que debería existir para asegurar calidad, oportunidad, desarrollo a los jóvenes del país mediante el fortalecimiento de la educación pública en el Perú? Bueno, importante destacar, aprovechando la pregunta, importante destacar la última reforma constitucional que este Congreso ha realizado respecto al incremento del 6% del PBI al sector educación. Con ese incremento va a permitir mejorar la educación pública, tanto en el nivel inicial, primario, secundario, universitario y tecnológico. Teniendo en cuenta los artículos antes mencionados, me parece que la mejor forma de mejorar la educación es invirtiendo en infraestructura y también invirtiendo en la capacitación de los docentes. Y para eso se podría hacer una reforma en el sentido de que el Estado debe tomar una prioridad en la infraestructura, en los centros educativos a nivel nacional. Se debe apoyar en el sentido de que los sueldos de los profesores de primaria, secundaria, tecnológicos y universitarios también se puedan incrementar teniendo en cuenta la capacidad meritoria del docente. Es decir, si investiga, tiene grado, si se capacita constantemente, si el desempeño de los estudiantes establecen que ese profesor es un excelente, entonces también se le tiene que retribuir. Y definitivamente, como la Constitución no es una norma, podríamos decir, reglamentaria, sino básicamente es una norma principista, entonces se tendrían que establecer parámetros generales que pueda regular esta mejora en la educación, tanto en infraestructura como en capacitación de los docentes. Perfecto. Muchas gracias, doctor Hernández. Respecto al trabajo de la SUNEDU, es preponderante y creo que todos estamos de acuerdo con respecto al tema de la calidad educativa. Sin embargo, hemos visto una actitud de parte de este órgano que de pronto debería haber de repente algún tipo de modificaciones. ¿Considera usted alguna acción específica que debería de trabajarse a nivel de SUNEDU para poder lograr la calidad educativa y no en desmedro de poder dejar a los estudiantes ahora sin universidad? Bueno, el rol de la SUNEDU para poder controlar la calidad mínima en la educación universitaria es un rol que preocupa al Estado y a la sociedad. Y en ese sentido, esa función de la SUNEDU que ha tratado de cumplir para poder evaluar las condiciones mínimas de calidad en la universidad ha sido, podríamos decir, ciertamente positiva, pero sin embargo tiene bastantes cosas que necesitan mejorarse. Por ejemplo, cuando la SUNEDU hace una calificación, tanto de documentos como la inspección física en las universidades para determinar si cumple o no las condiciones mínimas de calidad, la SUNEDU se va a hacer la inspección, revisa los documentos y no menciona nada, si está bien o está mal. Y cuando toma la decisión, tanto cuando se emite el informe final sobre si licencia o no a la universidad, la universidad que es la que al final va a ser afectada, no sabe cuál es el informe. Y cuando en el consejo directivo se toman esas decisiones, tampoco está presente la universidad para poder defenderse de todas esas decisiones que para los SUNEDU no cumplen las condiciones de calidad. Entonces, eso vulnera desde el punto de vista administrativo el debido proceso. ¿Por qué? Porque no puede ser que una universidad que está en un proceso de licenciamiento no sepa lo bueno o lo malo de la calificación que ha tomado esta institución. Entonces, yo creo que ahí se debe mejorar. Se debe mejorar en varios sentidos. En el consejo directivo de la SUNEDU debe haber un representante de las universidades para que pueda, de todas maneras, podríamos decir, emitir un juicio de valor. Y deben permitir a las universidades en cada etapa de la evaluación que estén presentes para que se puedan hacer sus descargos y se pueda tomar una mejor decisión en ese sentido. Perfecto. Muchas gracias, doctor Hernández. Muchas gracias. Esa es toda mi participación. Muchas gracias, doctor Jorge Luis Pérez Flores. Muchas gracias, doctor Hernández. Corresponde ahora a la congresista María Cristina Retamoso Lezama hacer uso de la palabra y responder a sus preguntas. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Y por su intermedio, saludar al doctor Freddy Whitman Hernández Rejifo. Felicitarlo a la vez por llegar a esta etapa del concurso público. Gracias. Quisiera formularle a ver la siguiente pregunta. El Congreso aprobó en el año 2018 la ley que regula el gasto en publicidad estatal. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esta ley. Al respecto, me gustaría consultarle qué dijo sobre el derecho a recibir financiamiento estatal. ¿Qué dijo sobre el derecho a contratar? Por favor. Sí. Básicamente, en esa sentencia, el Tribunal Constitucional manifestó que, digamos que esa sentencia se origina a raíz del gasto público que se hacía en publicidad estatal. Y eso originaba un gasto significativo y que también originaba, en cierta manera, para los críticos una orientación a los medios de comunicación para que puedan, de una u otra manera, auspiciar las decisiones que toma el gobierno de turno. Entonces, por eso es que al final el Congreso tomó una decisión de que no se gaste en publicidad estatal. Entonces, el Tribunal Constitucional dijo básicamente que el Estado, dentro de sus instituciones, tiene el deber en su rol social que realiza de comunicar todas sus decisiones a los ciudadanos. Y para eso necesita los medios de comunicación. Y si necesita los medios de comunicación, necesita originar gastos para que se puedan financiar esa publicidad que realiza el Estado a través de estos medios de comunicación. Y impedir que no se realice este tipo de gastos, también se estaría afectando el derecho a la libertad de información que tienen los ciudadanos de saber qué es lo que está haciendo el Estado o qué actividades se está promoviendo en su oportunidad. Muchas gracias. Para continuar, por favor, Presidente. ¿Cuáles son las finalidades de los procesos constitucionales? Por favor, mencione usted los procesos que conoce el Tribunal Constitucional en única o última instancia. Correcto. Entiendo que son dos preguntas. Voy a desplazarme en las dos preguntas. La primera es, de acuerdo al título preliminar del Código Procesal Constitucional, existen dos finalidades de los procesos constitucionales. La primera es la defensa de los derechos constitucionales que procede a través del habeas corpus, el amparo, el habeas data y el proceso de cumplimiento. Y la otra finalidad es la defensa de la Constitución que procede a través de los procesos de inconstitucionalidad y el proceso competencial. Entonces, la segunda pregunta se refiere básicamente a los procesos normativos, que es el proceso de inconstitucionalidad y el proceso competencial. Muchas gracias por su respuesta. Una pregunta final, por favor, Presidente. Adelante. En su concepto, ¿es la empresa pública siempre ineficiente y fuente de corrupción? Además, menciona usted algunas empresas públicas existentes. No, yo considero que las empresas públicas también son eficientes. Claro, no todas. En la época del 90, la mayor parte de empresas estaban quebradas y se acusó de que la empresa del Estado no funciona y se consideró de que eso era una mala idea. Pero considero de que sí, la empresa pública también puede ser eficiente. Por ejemplo, PetroPerú fue una empresa que toda la vida ha dado, podríamos decir, utilidades al Estado y no tenía ningún problema. Por ejemplo, la telefónica en la época antes que se privatice también era una empresa que trataba de extenderse. Lo que pasa es que necesitaba tecnología y necesitaba capitales para que se pueda expandir, como después cuando se vendió, se expandió. Entonces, las limitaciones que tiene el Estado básicamente son el aspecto de corrupción que tienen los funcionarios públicos que no permiten que, podríamos decir, que esa empresa se convierta en eficiente, en primer lugar. En segundo lugar, se necesita que a esa empresa se haga una inversión y se haga una, y se, podríamos decir, se inyecte tecnología. Pero también hay que mencionar que las empresas, hay instituciones. Dejo de lado un poquito las empresas para dar ejemplos de las instituciones porque debido al, podríamos decir, al aspecto de subsidiariedad, está prohibido que el Estado en la actualidad pueda tener, pueda realizar actividad empresarial y solamente lo hace cuando los privados no lo pueden hacer. Como está prohibido, no hay, entonces, ejemplos que podamos dar en forma clara. Sin embargo, podemos mencionar instituciones eficientes. Por ejemplo, tenemos instituciones eficientes como registros públicos, la SUNAT, como, por ejemplo, la Contraloría General de la República, instituciones que tienen otra tecnología y otro trato, no tienen un trato diferente en el sistema remunerativo, por ejemplo, de su personal, seleccionan mediante concurso y muy riguroso a su personal, entonces se convierten en instituciones eficientes. Por lo tanto, sí se puede, sí se puede construir empresas del Estado eficientes. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, Presidente. Concluido. Gracias, Congresista Rita Mousso. Gracias, doctor Hernández. Corresponde ahora el uso de la palabra la Congresista Tania Rodas para que haga sus preguntas. Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, doctor Freddy Wisman Hernández Rejifo. Con su venia paso a hacer mis respectivas preguntas, señor Presidente. Doctor Hernández, uno de los aspectos más importantes para la creación y la innovación es el derecho de la propiedad intelectual. ¿Cómo evalúa usted el trato que le otorga la Constitución y cuál es el rol de INDECOPI? ¿La propiedad intelectual, me dijo Dios? Exactamente, doctor Hernández. Muy bien. En estos últimos tiempos, la propiedad intelectual, podríamos decir, está mejor garantizada que antes, porque, podríamos decir, en lo que es invenciones, en lo que es inventos, en lo que es construcciones de obras artísticas, jurídicas, literarias, existen mecanismos de evitar, por ejemplo, en las obras intelectuales, mecanismos de evitar el plagio. De tal manera que uno de esos mecanismos es el turnitin y se puede detectar en tiempo real si ese trabajo intelectual es original o no. En el caso de las invenciones y cualquier tipo de creaciones o invenciones, el creador de esa invención lo inscribe por su derecho en INDECOPI y a partir de ahí está protegido. De tal manera que cualquier otro ciudadano que quiera hacerse pasar como el autor de esa invención entonces es castigado severamente. Y eso lo protege la Constitución Política del Perú. en el capítulo del derecho a la propiedad. Doctora Hernández, como usted sabe, en nuestro país se ha debatido mucho la figura constitucional de la incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial. Sin adelantar opinión, ¿podría usted desarrollar los aspectos doctrinarios e históricos? Claro. En primer lugar, cuando hablamos de la incapacidad nos remotamos a las constituciones anteriores que hemos tenido. La Constitución de 1928 no lo regulaba en forma expresa pero sí mencionaba este tipo de incapacidad. Básicamente las constituciones han regulado la incapacidad de la siguiente forma. Primero lo consideraban la incapacidad como un conflicto entre los poderes del Estado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y el Poder Legislativo consideraba que ese gobernante no tenía capacidad para poder seguir ejerciendo la presidencia y invocaba la incapacidad en términos generales. Después, más adelante, se invoca la incapacidad moral se invoca la incapacidad moral como una incapacidad que esa persona no tiene cualidades para gobernar. En la época del 90 esa incapacidad moral ya se da bajo otros supuestos, en este caso por considerar que el presidente de ese entonces Alberto Fujimori estaba acusado de actos de corrupción y por haberse ido del país y no haber regresado entonces se le vacó por incapacidad moral. En el caso de Vizcarra también el Congreso lo vacó por incapacidad moral teniendo en cuenta que había intervenido en un proceso que estaba investigado que había una investigación de promedio dentro de sus funcionarios. Entonces, el Congreso consideró que esa actitud era una actitud que no podríamos decir que afectaba el concepto de que el presidente de la República personifica a la nación y debe ser una persona intachable. En el caso de la actual Constitución la incapacidad se establece, la incapacidad moral o física. La física es fácil de comprobar. Con un certificado de una junta médica se podría establecer, por ejemplo, una persona que está en coma y está en una situación vegetal que no puede gobernar en esa situación. Pero en el caso de la incapacidad moral en la actualidad es una norma abierta que está sujeto a distintas interpretaciones y justamente el Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de poder establecer por lo menos parámetros o criterios de ese tipo de incapacidad y no lo hizo. Y en el caso del Congreso tengo entendido que incluso hay un proyecto de ley que todavía está en discusión que justamente quieren desarrollar determinados supuestos de incapacidad moral. Y que me parece, eso podría originar, podríamos decir, eso podría originar una seguridad y una predictibilidad. Si bien es cierto, no se podría regular los supuestos que más adelante se pueden originar porque a veces la realidad avanza y el derecho todavía está en su, podríamos decir, está en desarrollo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Hernández Rejifo. He concluido mis preguntas, señor presidente. Muchas gracias, doctora Rodas. Muchas gracias, doctor Hernández. Me corresponde ahora hacerle un par de preguntas. Doctor, ¿pueden las convicciones más íntimas del juez constitucional construir una causal de apartamiento o de recusación o de desconocimiento de preceptos constitucionales? Bueno, en el aspecto constitucional, el juez constitucional no se puede apartar de los procesos constitucionales. Es obligación del juez conocer esos procesos y pronunciarse sobre el fondo. En ese sentido, entonces, básicamente lo que se garantiza en un Estado democrático de derecho es que cuando se pronuncie ese juez constitucional, sus argumentos sean fuertes a efectos de poder garantizar su decisión. En el derecho constitucional y en la jurisdicción constitucional, los argumentos son los que defienden la posición del juez constitucional. Gracias. Tengo otra pequeña pregunta. ¿Cree que las decisiones políticas deben ser justiciables? Hay decisiones políticas que no deben ser justiciables y hay otras decisiones que sí deben ser justiciables, teniendo en cuenta que se debe respetar el contenido constitucionalmente establecido en la Constitución de los órganos políticos, de tal manera que el órgano jurisdiccional o el órgano constitucional no pueda interferir en esas decisiones. Solamente se permite y en eso sí la doctrina y la jurisprudencia ha ido avanzando, porque al inicio las decisiones políticas se separaban de las decisiones jurisdiccionales y poco a poco algunos supuestos se han ido incorporando. De tal manera que en la actualidad uno de los límites al control político es el respeto al debido proceso. Pero también hay que tener en cuenta que se debe garantizar el ejercicio pleno de esas atribuciones establecidas en la Constitución a los poderes del Estado o a las cuotas de poder que le permiten funcionar y que le permiten armonizar dentro de un Estado democrático. Muchas gracias, doctor. He concluido yo con mis preguntas. Corresponde ahora al congresista José Vega Antonio hacer uso de la palabra y emitir sus preguntas correspondientes. Sí, gracias, presidente. Sí, buenas tardes, doctor. Freddy Hernández por el jefe. Podría decirnos que lo ha motivado o lo ha inspirado el deseo de participar en este concurso en la medida que se va a elegir a una institución tutelar importante que justamente defiende derechos fundamentales y la Constitución a las leyes. Pero también tener en cuenta que los miembros integrantes que hoy están aparte del mandato han sacado resoluciones muy controversales como el tema de Telefónica y otras. Entonces, quisiera más saber también su opinión al respecto. Sí, en Estados Unidos y en el sistema anglosajón la máxima aspiración de un abogado es llegar a ser juez. En el caso del sistema eurocontinental en el cual nosotros nos encontramos la máxima aspiración de un abogado especialista en derecho constitucional y un profesor universitario como soy yo y la máxima aspiración de un de un miembro de nosotros es llegar a ser miembro del Tribunal Constitucional. Gracias, doctor Hernández. Gracias, congresista Vega Antonio. Doctor, hemos terminado con el rol de las nueve preguntas hechas por los nueve miembros de esta comisión especial. Le deseamos mucha suerte en esta etapa y le agradecemos también por la confianza que tiene en esta comisión que consideramos marca un hito en la historia jurídica del país al elegir a los miembros del Tribunal Constitucional en forma meritocrática y hacer de que este concurso sea totalmente transparente y de la forma más celerada posible. Muchísimas gracias. Puede usted retirarse. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores miembros de la Comisión Especial. 2.32 de la tarde ha culminado entonces la presentación del abogado Freddy Hernández Rengifo ante la Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional. Como se sabe, este grupo legislativo durante los últimos tres días viene realizando entrevistas personales a los 17 postulantes que luego de todo un proceso han resultado aptos para continuar. Le tocará el turno ahora de acuerdo al cronograma que fue publicado en el Diario Oficial del Peruano al abogado y constitucionalista Luis Gutiérrez Tixe con quien ya la Comisión concluye todas las entrevistas a los 17 candidatos luego de lo cual deberá emitir su informe respecto a quienes de los 17 han calificado. Allí están los integrantes de la Comisión deliberando antes de que ingrese el último de los postulantes reiteramos Luis Gutiérrez Tixe son las 2.33 transmisión en vivo de Congreso Televisión y de agenda parlamentaria en esta jornada de hoy miércoles 23 de junio actividades vespertinas aquí en el Parlamento Nacional 2.34 Bien recordemos que la Comisión evaluadora ha iniciado su trabajo el último lunes con entrevistas en doble horario tanto por la mañana como por la tarde lo mismo ocurrió el martes al igual que el día de hoy vamos a contarles también que ya están presentes justamente en el ambiente donde se desarrolla esta sesión el hemiciclo Raúl Porras Barnechea los integrantes de la Comisión así como otros que también han participado de manera virtual haciendo las consultas del caso a cada uno de los postulantes 17 en total son los que quedaron aptos para el desarrollo de esta evaluación la Comisión durante el pronunciamiento del comunicado que se publicó en el Diario Oficial del Peruano recordó a los postulantes que de llegar tarde no podrían ser entrevistados por lo que recomendó llegar 20 minutos antes de la hora para que puedan esperar en la sala de embajadores del Palacio Legislativo la Comisión Especial Parlamentaria que selecciona a los aspirantes a ser parte del Tribunal Constitucional concluye entonces de esta manera ya con esta última entrevista todo el periodo de entrevistas personales a los 17 candidatos aptos para continuar con este proceso luego de lo cual emitirá tras las deliberaciones y evaluaciones del caso su informe respecto a quienes han superado ya este proceso o esta parte del proceso son las 2 con 35 de la tarde transmisión en vivo de Congreso Televisión decíamos entonces que el último aspirante convocado es el abogado Luis Gutiérrez Tixen 2 con 36 hacemos un alto vamos a una pausa y volvemos con la transmisión como lo estamos haciendo durante estos tres días de la sesión extraordinaria virtual de la comisión de selección de candidatos aptos para la elección de magistrados del tribunal constitucional de la